No resistí a la idea de mirarte entera Tire la culpa al zafagón, volves primera Frente a mi cuarto el tuyo sin cortina cuesta Tras la persiana abierta yo te vi tan fresca Si fuera aquí, más que ver, yo podría poder Cada hebra de tu sena Si fuera aquí, más que ver, yo podría laver Los bellos de tus pertenencias Luego del baño en la cua goteaba tu espera Tus pechos tan erguidos me dan dos escuelas Llegué a pensar que hasta el fluido de tu lengua Era tan condiciable como miel de abejas Si fuera aquí, más que ver, yo podría morder Cada hebra de tu sena Si fuera aquí, más que ver, yo podría laver Los bellos de tus pertenencias Un interior mundano, roto por tus piernas Mientras corfabas tu estatura de doncella Movió tu pelo el pelo de mi buena herencia Si fuera aquí, más que ver, yo podría laver Y he pretendido verte cada vez que quieras Si fuera aquí, más que ver, yo podría morder Cada hebra de tu sena Si fuera aquí, más que ver, yo podría laver Los bellos de tus pertenencias Los bellos de tus pertenencias Los bellos de tus pertenencias ¡Gracias! ¡Gracias!